Hola amigos, los invito para que se suscriban, para que sean miembros del canal. Este sistema que te da algunas recompensas diferentes a las del público habitual. Un sistema que tiene YouTube de recompensas a quienes pagan una suscripción mensual. En este canal hemos decidido poner una suscripción de 9 pesos al mes. 9 pesos al mes. Hay otra, hay otra categoría de 99 pesos que con esa comenzamos a experimentar. Pero hemos decidido impulsarla de 9 pesos, así que ustedes saben si se suscriben por 99 pesos al mes o por 9 pesos al mes. Eso la verdad, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que tanta intención tienen de apoyar el canal. Digo, es lo único que cambia. Yo pretendo darles lo mismo a las dos categorías. Y no van a variar. Y si usted no tiene chamba y las cosas tan difíciles, 9 pesos al mes no es nada. Dele con los 9 pesos. Si usted dice, oye troll, pues te voy a pagar con 99, dele. Teníamos una categoría de casi 500 pesos, fue eliminada, se nos hace un exceso. Vámonos por una categoría económica, 9 pesos o 99. Suscríbase va a recibir, no sé, emojis y de pronto hago videos específicos para los miembros. Así lo, así lo plantea este sistema. Y bueno, se trata de tener un enlace con la comunidad. Lo que sí, sí me ayuda es que cuando usted escribe en los chats, le sale ahí un, se ve diferente. O sea, yo lo veo diferente, se resalta. Y eso significa que puedo contestarle primero a los que son miembros. Digo, si yo voy al chat, si no voy al chat, pues no voy a ver. Pero eso ayuda mucho para contestarle primero a los miembros. O sea, no hay ese tipo de cosas por las que se pagan estas suscripciones. En fin, bueno, la verdad es que yo lo hago para cumplir con YouTube, porque esto ayuda mucho al algoritmo. Me han insistido en que tengamos este sistema. Y segundo, porque la verdad es un buen sistema para ayudar al canal. A veces es más complicado ayudarle a través del chat o de ir al banco o alguna situación. Aquí da usted una tarifa muy rápida con sistemas de pago, 99 o 9 pesos. Sencillo. Bueno, pues lo invito para que se suscriba al canal. Soy Miguel Quintana, el troll, por si usted no me conocía. Este es RIT TV y este era nuestro hermoso, aquí está, nuestro hermoso vaquita. Que nos está acompañando, nos está acompañando y nos estará acompañando por muchos videos. Gracias a ustedes. Los veo en un siguiente video. Y gracias si ya son miembros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Gracias.